China detecta una nueva gripe con potencial pandémico tras el COVID-19. Científicos chinos han detectado una nueva cepa del virus de la gripe con nombre G4EAH1N1. Con potencial pandémico, un artículo publicado en la revista PANAS comunica que el virus está presente en cerdos y que puede saltar con relativa facilidad a los humanos. El virus es muy reciente y tiene la facilidad para mutar. Los científicos en China llaman a implementar con urgencia un control sobre este tipo de virus, especialmente en los trabajadores de la industria porcina. El estudio ha sido rápidamente replicado por medios estadounidenses que han buscado opiniones entre expertos ajenos al estudio, quienes han llamado a mantener la calma. En este momento no hay evidencia de transmisión de persona a persona. Se comenzaron a tomar medidas que prevengan el contagio manteniendo en constante monitoreo mientras todavía está en los cerdos, señaló el informe PNAS. ¡Gracias!